Hola Raiders, soy yo Raidot y les doy la bienvenida a esta serie de videos que he estado sacando como consejos para ser escritor. La verdad van a notar que el formato va a cambiar un poco, ahorita al final del video les voy a dar las razones de por qué, pero por ahora entremos en detalle. Vamos a ver el cuarto paso para ser un escritor, que es reescribir tu infancia. De acuerdo a la psicología, la personalidad se termina de formar alrededor de los 7 años. No es de extrañar que las primeras vivencias sean cruciales para todo escritor, quienes desde la más tierna infancia suelen destacar por una gran imaginación. Harry Potter comenzó como un juego de J.K. Rowling con su hermana y un vecino. Una casi letal infección de oído junto con otros traumas moldearon a Stephen King en el gran escritor del terror. ¿Qué tipo de escritor hubiera sido Gabriel García Márquez si su abuelo no lo hubiera llevado a conocer el hielo? Si llegaste a concebir una historia en la infancia, ¿por qué no rescatarla del limbo de la nostalgia? Uy, me gustó como hice esa rima ahí. Es un ejercicio de escritura serio al que debes aplicar todas las herramientas de redacción que hayas adquirido. Cuando yo tenía 12 años, fue la primera vez que imaginé al cazador, capaz de vencer todo tipo de monstruos. Era el personaje que me hubiera gustado ser a mí, fuerte, indómito, sin miedo a nada, en una palabra, invencible. Cuando recogí la historia, hace unos años me di cuenta que un personaje todopoderoso era todopoderosamente aburrido. Así que le puse una tendencia a equivocarse en sus decisiones, para que acabara muerto muchas veces y con la mayor cantidad de humor posible. Esta segunda versión inició como un juego entre amigos, y su transición al libro requirió mucho sudor y lágrimas de mi parte. Si quieres encontrar a tu cazador, Harry Potter, Roland el Pistolero, o coronel Aureliano Buendía, prepárate para trabajar duro. Porque la pluma será la única pala capaz de desenterrar un tesoro de entre tus recuerdos. Bueno, Riders, este sería en realidad el final del video en su totalidad. Lo que pasa es que tuve que hacer una limpieza en mi computador y tuve que cambiar el programa que usaba para grabar la pantalla. Ya no me servía el que tenía antes, así que tuve que empezar a usar Bandicam, pero la versión gratuita porque no quería robarle a nadie de su trabajo y no tengo para pagar la versión comprada. Así que el Bandicam gratuito pues muestra la marca de agua ahí arriba en el centro y decidí también ponerle mi propia marca de agua de Raidot porque hay personas que roban mis videos en algún país de habla musulmana. No tengo ni idea de por qué, pero si buscan Raidot, por alguna razón mis videos aparecen por allá. No sé por qué me los roban, no sé si les gustan. Mi novia tiene la teoría de que por allá hablan español y que tal vez les gustan mis videos, no sé por qué. En fin, ojalá en vez de robármelo, vieran mis videos como tal donde yo los publico. Pero bueno, digamos que así que quería ensayar como hacer este video de pronto un poquito más charlados, un poco más amenos, no como si fuera un robot como hice los tres primeros videos, aunque al tercero, al anterior, intenté meterle una edición creativa, pero ya no pude hacerlo porque ya no tengo ni el programa de grabación ni el programa de edición que tenía antes. Así que digamos que esto es un ensayo, espero que les guste. Si no es así, pues muy mal por mí. Pero en todo caso, gracias por ver, espero que tengan un maravilloso día. Por ahora soy Raidot y les digo adiós. Hasta la próxima semana. Chao.